En un globo de colores, contigo me subiría y en lo alto de la nube, con pasión te besaría y fería entre tu brazo, el mundo recorrería Confería una estrella y la pondría en tu pelo hay para lugar tu cara, cuando se oscure el cielo y una canción de los labios para ti siempre tendría todo lo que por ti siento, de vivo la pulsaría Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro a mí una noche niña quisiera vivir contigo Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro a mí una noche niña quisiera vivir contigo Volando entre ma y el cielo, la vida me pasaría Le daría rienda suerte a toda mi fantasía Pero que no me faltará tu caricia, vida mía Porque tú eres la princesa que soñé y si te fuera mi ilusión te llevaría a marcharte de mi vera Quédate bien conmigo compartiendo mi alegría Que tu cariño es el fuego, que da calor a mi vida Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro a mí una noche niña quisiera vivir contigo Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro a mí una noche niña quisiera vivir contigo Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro a mí una noche niña quisiera vivir contigo Poquito de amor me tiene y cada vez que te miro La vida es una coserita, quisiera vivir contigo La vida no me tiene, ni cada vez que te miro La vida es una coserita, quisiera vivir contigo